¡Susususus! ¡Sususus! ¡Sususus! ¡Susus! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Susus! ¡Susus! ¡Repárense un poquito! ¡Los vices! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Decesto! ¡Verdura! ¡Mira! ¡Mira! ¡Seguido! ¡Los! ¡Dos! ¡Susus! ¡Verdura! ¡Va! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Dres! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Y saca el otro de un cuadro! ¡Y saca el otro de un cuadro! ¡Bien! 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 ¡Atrás! Otra, 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 seguido, dale, 40 segundos, preparo, tenera, tenera, tres y otra, once, cuatro, cuatro, un pie, las cinco, sexta, cinco, un pie, cuatro, buenas, buenas, no moving out, contrario, muchas div sitzt.